Ahí empezó lo que era realmente un trabajo plástico en La Habana. No me refiero a los problemas de los alumnos, sino a la participación que... el diálogo que teníamos casi diariamente los artistas que nos invitábamos allí. Si me das la palabra, realmente... No, Turaco es todo lo que tú quieras. Lo más interesante que se produjo en el Estudio Libre no fue la obra nuestra, que desde luego fue una experiencia inolvidable. El encuentro, muy, muy mío, valga. Y siempre pensaba de qué manera yo podría darle forma plástica a este sentimiento que yo tenía sobre mí. Mi Habana. Primero fueron unas ciudades encantadas, pero después llegó la Revolución y mi Habana se afincó, pudiéramos decir, con patas de elefante. Una Habana llena de colorido, que ahora he visto reflejada, porque ahora la Habana se está pintando como las Habanas que yo pintaba, sobre todo en la antigua Habana vieja, y eso me llena de mucho placer, porque yo a la Habana, mucha gente me decía que la Habana era blanca, pero yo la pintaba en multícula. Quizás el mayor hallazgo en el camino hacia la revelación visual de la cubanía esté en la iconografía de Wilco.